¿Por qué no hay alguien que haga una canción de esto para el FIFA, tío? ¿Hace falta una canción de esto para el FIFA? No, no vaya a comer, la play me va a quitar El lunes tengo examen, hoy tengo que estudiar Me miro al espejo, tengo cara a besugo Ay, ¿por qué soy tan malo? Ni llego a plata aún Quiero tanto perder, es que yo ya me aburro Me voy pa' echar del Mario, mientras yo desayuno Esta pal Mario, esta pal Mario, esta pal Mario Esta pal Mario, esta pal Mario, esta pal Mario Ya llegó el fin de semana, el full champion va a empezar Mi madre de la cocina, ay, ya me empieza a gritar Que como no vaya a comer, la play me va a quitar El lunes tengo examen, hoy tengo que estudiar Pero no he de estudiar, me pongo a criticar Me voy pa' echar del DJ, yo le voy a molestar ¿Por qué te dejas ganar? Mario deja de llorar, que deje los regates y se ponga a chutar Esta pal Mario, esta pal Mario, esta pal Mario Ya llegó el fin de semana, el full champion va a empezar Mi madre de la cocina, ay, ya me empieza a gritar Que como no vaya a comer, la play me va a quitar El lunes tengo examen, hoy tengo que estudiar Ya llegó el fin de semana, el full champion va a empezar Mi madre de la cocina, ay, ya me empieza a gritar Que como no vaya a comer, la play me va a quitar El lunes tengo examen, hoy tengo que estudiar Mi madre me va a matar Hoy tengo que estudiar Mi madre me va a matar Me siento mal Si que es verdad que en directos, hemos hecho este año no se cuantos directos Con mas de 100.000 espectadores Que al final es lo que digo, me sirve Vaya temazo que me ha hecho el aiman Chicos, espectacular, canción oficial del full champion Esta pal Mario, y ojo Porque yo no me había enterado Me ha dicho, no, a principio de semana Que le habían enviado una canción por Instagram Digo, ¿qué? Me he metido y escucho la canción y digo, que temazo, como mola Pásame like, como veis una persona muy agradecida Si me hacéis vídeos, canciones, tal Yo lo pongo en el canal sin problema Y me preguntaréis, Mario, ¿dónde puedo descargar la canción? Me ha gustado la canción, en la descripción os he dejado un link Para descargar la canción y que la tengáis en el móvil, en el ordenador, donde queráis Si por lo que sea me ve más gente que canta, que sabe hacer canciones Y que sigue a hacer parodias y tal A mí enviadme todo esto, que yo lo enseño en el canal Os hago spam Porque es que me encanta, tío Mil gracias a Iman por haber hecho este temazo A Manu por haberme editado este pedazo de mi clip Y nada chicos, esto sigue Seguimos con el vídeo Y ahora chicos, fijaros lo que tenemos aquí Top 2 del mundo Top 2 del mundo Nuestro amigo Ariel se ha hecho un top 2 Así que vamos a ver Con el equipo de la semana tan majete que tenemos hoy ¿Qué le toca aquí a nuestro amigo? Salah, Son, Pogba Y luego hay un Zaha, un cuadrado por ahí Vamos a darle caña a varias recompensas top 100 Y empezamos en la mierda A ver, con las cuentas que tengo hoy Tiene que salir algo gordito En los rojos siempre le cuesta Tercera opción, chicos, tercera opción Madre mía Cuarta Lamentable, eh Lamentable Lamentable Top 2 del mundo Top 2 del mundo Y mirad los rojitos que han salido De vergüenza De Increíble vergüenza Tripier del Atlético de Madrid Pues nada chicos Top 2 del mundo A ver el de 11 if que le sale Pero esto es De vergüenza Camina el sobre de 100.000, chicos Vamos a ver Ah, oh, eh, oh, eh Karim Benzema Hat-trick Uy, hat-trick Dos goles de Karim Benzema Y en Champions Y aquí lo tenéis Otro caminante Otro sobre de 100.000 Que es un caminante Normal inglés Delantero centro Jamie Vardy Bueno, pues ahí está Suele ser Harry Kane Pero mira Bueno, 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 bueno Dentro también hay un if Y Muller Doble caminante Joe Gómez aquí En un sobre de 100.000 También Aquí espectacular Ariel, hijo Megasobre único Que camina Bueno La verdad que Ariel No se puede dejar de caminar Antes De los rojos Si te puedes quejar, eh De los rojos Si te puedes quejar Otro del Madrid Tenemos a Toni Kroos Y el otro Megasobre único También camina Bueno, es que no dejan De caminar aquí Portu... Portugués, chicos Portu... No, no lo estaba Ni pensando No lo estaba Ni pensando Bernardo Silva Ni me ha asustado Y podía haber sido Cristiano Ronaldo Vamos allá 11 if, chicos Top 2 del mundo Este muchacho Juega bien al FIFA Vamos a ver, Ariel Si tienes suerte Portugués La madre que me parió ¡Qué vergüenza! El top 2 El top 2 del mundo El top 2 del mundo López El mejor Zaja por lo menos Zaja por lo menos En equipo Son más baratos 200.000 monedas Zaja Pero lamentable Bueno, vamos con Luis Rayado Tenéis su Twitch Porque me ha dicho Que le haga spam de Twitch Al meterme yo En la Xbox nueva Tenemos un Mbappé, Luis Ahí ya tienes De tres partiditos Pero bueno Lo importante es esto Top 99 Top 99 A ver si tiene más suerte Pues no Segundo Cuadradito Venga, va Cuadrado Buen lateral Buen ritmo Vale, chicos Cuadrado Qué bien Qué ilusión, eh Qué ilusión Madre mía Cuarto Pues nada Y el último, chicos Es lamentable De verdad Es lamentable Es lamentable Camina al sobre De 100.000 Caminante normal Francés Portero Hugo Lloris Del Tottenham Bueno, chicos Mirad lo que tiene por aquí Nuestro amigo Luis Tres sobres Pero es que son muy bonitos Son muy bonitos Vamos allá Vamos a ver si tiene suerte El primero tiene que caminar No camina, chicos Qué triste es esto El segundo Que también tiene tres ifs Ay, de verdad Qué asco Completamente lamentable Completamente lamentable, chicos Pues nada Top 99 Tiene toda la pinta Que va a ser igual Que el top 2 O sea, aquí la gente Se hace 30-0 Para esto Vamos a ver Yo de verdad No, no, no No, no 84 84 Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Esto qué es Que se ha hecho 30-0 El chaval Lo siento mucho, Luis Vamos a probar con Kevin Este es 123 Top 123 A ver si suerte Porque es que me parece Esto increíble, chicos Aquí los chavales Haciéndose FUT Champions Increíbles Pues nada A ver el segundo Yo ya Pierdo la fe Pierdo la fe Pierdo la fe López Es que pierdo la fe Ni Son Ni Pogba Ni Salah Obviamente Y vamos con el último Nada Los rojitos, chicos Este año Está la nerfeada Es espectacular Venga, camina Oh, tenemos Champs Oh Qué bonito Ostras, qué susto Podía haber sido Messi Podía haber sido Messi El Papu Gómez De la Champions Que se acaban hoy Ahí está Con la cara hecha, chicos Qué susto Y dentro Nada más Camina sobre 100.000 Creo que es de la Champions Normal Sí, es de la Champions Normal, chicos Así que tenemos Tenemos a Antoine Bueno, tenemos a Antoine Griezmann Sobre Ultimate Caminante Normal Belga Portero Tivo Curto Hasta han salido muchos Caminantes del Madrid La verdad Y Sancho Bueno Tercer intento, chicos Tercer sobre de 11 ifs Mira que yo Me curro los directos Y los vídeos Me vienen pro players Y sobre todo Muchos mexicanos Y tal Para abrir Grandes recompensas Pero es que esto es de vergüenza ¡Ahí está! ¡Vamos! Moussa Ojo a lo que puede venir dentro ¿Eh? Porque si Salah El mejor if de la semana Está de portada Igual dentro Está en Pogba Y Son también No Va a estar solo Salah El resto va a ser lamentable Pero chicos Conseguido El mejor if de la semana El más caro Moussa 94 de ritmo 92 de regate Espectacular Y ahora dentro Vamos a ver Ojo, eh Que bonito, chicos Que bon... Bueno, veis Dentro ya Pues era demasiado ¡Ahí está Moussa Hola chicos Espectacular Enhorabuena Kevin Antes de seguir Chicos ¿Qué opináis de esto? Un chaval en Twitter me pone Pues ha ido bien con mi Oro 2 Salah A la venta Y Pogba rojo ¡Qué asco! Vamos con la última cuenta De suscriptores Pro players Por hoy Top 13 Hemos ido de menos A más A menos Top 13 Impresionante Ya hemos sacado a Salah Ya estoy un poquito más tranquilo De haber visto a lo mejor Carta en if En rojo No he visto una mierda En rojo no sale nada Que no, que no sale nada Intento agafar Intento decir cosas Para que salga Y luego tal Pero... Pues no Este es el tercer rojito Tampoco El cuarto rojito Chicos ¡Zaja! Pero Zaja Bueno, vale Nos falta por ver A Pogba y a Son todavía Esto es impresionante, chicos Esto es impresionante ¡Qué vergüenza! Caminan sobre de 100.000 Caminante y... Caminante y... ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Qué colores! ¡Qué cosas! De la Europa League también Courtois, Manola Bueno, bueno Bueno, el escudo de Tigres Le da suerte Camina Francés De la... ¡Otra vez! ¡Mbappé! ¡Vámonos! ¡Qué suerte! Ahí está la equipación de Tigres Bueno, pues Tigres Le ha dado suerte A este chico mexicano Nuestro amigo Henry Henry Como quieras que te llame Hijo Espectacular Mbappé Y Ederson y Chesney Tres caminantes Y uno es Mbappé En Xbox Están más baratos En Xbox Pero es que es casi un millón Igualmente Impresionante Bueno, pues ya lo toca Mbappé Vamos a ver si el de 11 Ips Tiene suerte O no este muchacho Venimos de un sala A ver ahora Ya lo toca Mbappé Ya no puedes abusar No abuses Mbappé ¡Mbrusco! ¡Ahhh! F F López Bueno, pues espero que te haya gustado tu Mbappé Porque aquí Aquí en el de 11 Ips Vacío Terrible Llegó el turno de mis cuentas Empezamos en Xbox Ahora vamos a la de Play Y en Xbox, chicos A todos Os han dado Un pack De camisetas Si entráis al FIFA ¿Qué camisetas? De eSports ¿Qué camiseta de eSports? La de Dux, chicos Os podéis poner la equipación de Dux Ahí está Todas las equipaciones aquí que tenéis De eSports Espero que todos Os pongáis esta equipación Que es la equipación de Dux Y bueno, pues vamos a ponernos Las equipaciones, chicos De... Para que salga el caminante Ahí está Primera equipación de Dux Con Maradona En Play ya sabéis que tengo la equipación de Dux Desde hace un tiempecito Con el escudo y todo Pero bueno En Xbox esta semana lo dejé en oro 3 Acabé hasta el nabo Y no me apeteció terminar el El FUT Champions Pero bueno, en oro 3 No me saldrá nada Ahí está Hugo Mayo Y el otro Pues el pesado del Arabi Bueno, en Xbox estaba claro Que no me iba a tocar nada Vamos a ver la cuenta de Play Aquí tenemos hasta 4 jugadores dentro Para elegir en el pick Y obviamente El que más me interesa es Son No va a salir nada Bueno Milinko Bisabi Medias del 87 Oye, pues no está mal Es una buena carta Que le falta mucho ritmo Pero bueno No lo habíamos visto todavía Y el segundo player pick Esto ya está tranquilo Porque no Vamos Paul Pogba Que grande Chaval Pero Paul Es que es tan bonita la carta Milinko Bisabi y Paul Pogba En un FUT Champions En el que he pecheado Que bonito Es que cuando te toco un rojito así Tan majo y tan guay Uno de los 3 mejores Del equipo de hoy Pero que bonito No te esperaba Y los chavales Haciendo 30 a 0 Y no les tocará Pogba Y Milinko Bueno, bueno, bueno Que recompensa Están bonitas Chicos Y esto por qué Por llevar dukes Por estar suscritos Hasta el ganar Por dar like Hasta el vídeo Así tendréis suerte vosotros Estoy seguro Que si hubiera hecho Un mejor FUT Champions No me hubiera salido Pogba Y a ver ahora Los sobres de 100.000 Claro, claro Camina chicos Vamos Carlos Enrique Bueno Caminantes del Real Madrid Todo el día Y Berratti Vale, vale Otro caminante por ahí dentro Y último sobre de 100.000 Espero que estéis todos Suscritos a este canal Para tener buena suerte Siempre en los sobres El último Tiene que caminar Si me caminan los dos Es increíble Oh Eso es Caminan los dos Todos lloros Tienen sus recompensas Y tenemos otro más Del Real Madrid Espectacular Tony Cross Pues estoy contento chicos Estoy muy contento Con las recompensas de hoy Además hemos sacado por ahí Un Salah También a A un chaval Hemos sacado cositas eh Y ojo mañana Porque tenemos directo Con nuevo evento Freeze O Freezy O hielo O pecho frío O un evento dedicado A DJ Mario Y el evento viene muy cargado Chicos Chicos Porque vamos a tener Un equipo De helada de Food Champion Helada de pecho Un SBC De jugador al día Que si me duermo Me quedaré sin hacer Al que sea Esperemos que salga Di bala Un SBC De puzzles al día Un SBC Complicado de hacer Imagino Y por fin Los swaps De iconos Mañana El directo de mañana Como no estoy suscrito A este canal Y mañana te vengas Al directo No te gusta el FIFA Así que nada chicos Nos vemos mañana A disfrutar de la canción Venga Ya llegó el fin de semana El full champion Va a empezar Mi madre de la cocina Ay ya me empieza a gritar Que como no vaya a comer La play me va a quitar El lunes tengo examen Hoy tengo que estudiar Ya llegó el fin de semana El full champion